Hola, bienvenidos al Minuto Aprendiz. Existen quienes sueñan con el amor, no a través de una persona, sino enamorados del amor. Pero, ¿cómo identificar estas características? El foco es tu pareja. Es normal que te guste atraer y sorprender, pero si todas tus acciones del día giran alrededor de eso, preocúpate. Crees ser parte de una película romántica. Esto sucede cuando los gestos y palabras maravillosas están por encima de tu vida cotidiana. Calculas el mínimo detalle. Si no disfrutas de un momento con tu pareja por querer llevar un protocolo, es hora de frenar lo que para ti debe ser y comenzar a vivir el momento. Cuanto más conscientes seamos de esto, podremos comenzar a valorarnos más y entender que la pareja es un complemento, no un todo. Te invito a dejar tus comentarios y sugerencias para el próximo Minuto Aprendiz. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Para ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hasta la próxima.